Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso conocido como Los Apóstoles de Sierra Chica. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Cuando decimos Sierra Chica hablamos en realidad de la cárcel que se encuentra en la localidad con ese nombre en el municipio de Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina. Como localidad Sierra Chica es considerado como el patio trasero de su municipio donde los sectores más marginados de su población han ido asentándose. Haciendo sus casas en una zona que desde la apertura de la prisión en 1881 condicionó al pueblo a ser uno casi fantasma. En Sierra Chica no hay tantos lugares de ocio como pueden ser un restaurante o un cine. Si sus habitantes desean ir a alguno de estos lugares deben movilizarse más o menos unos 10 kilómetros hasta Olavarría. Los pocos negocios y establecimientos que existen en Sierra Chica como supermercados, por ejemplo, logran generar ganancias sustanciales únicamente los fines de semana. Cuando el pueblo se llena de personas que llegan para poder visitar a sus familiares recluidos en el penal. Para llevar esto a cifras, el último censo arrojó que en toda la localidad, incluyendo la cárcel, viven unas 4.812 personas, de las cuales unas 3.000 se encuentran privadas de su libertad, en el que es el centro penitenciario más grande de todo el país. Únicamente su edificación ocupa un total de 9 hectáreas, lo que en metros cuadrados se traduce a 90.000. Mientras que el perímetro general cuenta con unas 60 hectáreas. Inicialmente poseía dos pabellones rodeados por un muro de 3 metros de altura. La primera modificación fue realizada poco después de los 20 años de haber sido inaugurada la prisión y consistió en la edificación de otros 6 pabellones de aproximadamente 150 metros. Estos fueron construidos en forma de rayos de un cuerpo circular. El muro que rodeaba a los pabellones también fue modificado, aumentando su altura primero hasta llegar a los 5 metros y luego se aumentó 2 metros más, alcanzando la altura total que mantiene hasta hoy de 7 metros. La población de reclusos se divide en tres unidades, la número 2, número 38 y número 27. En estas últimas dos se llevaba a cabo un régimen semiabierto y en la unidad 27 se lleva a cabo el régimen abierto. Se trata en ambos casos de etapas progresivas en las que a través del otorgamiento de beneficios graduales se busca asistir a la autonomía y reinserción social de quienes han ya cumplido con el 60% de su condena, además de haber sido evaluados positivamente por un equipo multidisciplinario para pasar a estas últimas etapas del régimen penitenciario en las que, por ejemplo, pueden comenzar a salir por una cantidad de horas determinadas en un inicio hasta llegar a solo dormir en la prisión. En estas unidades, además, pueden trabajar en agricultura en los terrenos de la institución y tienen la oferta de tomar talleres para los microemprendimientos, chapa y pintura, herrería y demás. También, y esto es para cualquiera de las tres etapas, régimen cerrado, semiabierto y abierto, existe la posibilidad de culminar con la educación formal, ya sea primaria, secundaria o incluso hacer una carrera universitaria. Si bien es un régimen mucho mejor que el de otros lugares y parece ser llevado a cabo de forma bastante eficaz, hay varias cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, que sigue siendo una cárcel de máxima seguridad, en la que el 13% de su población es considerada de riesgo por su mala conducta. Tanto esa porción de reclusos como los demás que se encuentran en la etapa de régimen cerrado se ubican en la unidad número 2, que posee 12 pabellones con una capacidad de 140 personas por cada uno de ellos, y además otros cuatro pabellones en los que pueden alojarse 60 personas por pabellón. Las celdas, propiamente dicho, son de 3,75 metros de largo y 1,80 metros de ancho, con una altura de 3,60 metros, en las que se ubican a dos internos y donde poseen un inodoro. Tras las rejas, algunos pabellones poseen cortinas para darles cierta intimidad, mientras que en otros aún se conservan las antiguas puertas de madera con una abertura que permite el paso de la comida. Esta unidad fue la primera en ser construida, siendo una particularidad de su arquitectura su forma de panóptico. Esto es una arquitectura ideada para los centros carcelarios a fines del siglo XVIII. Se ubica una especie de torre en el medio de la estructura desde donde el guardia puede observar a la vez a todos los pabellones, que se ubican a forma de semicírculo alrededor de esta. Bien acompañado de una filosofía de la época como estudios antropológicos y demás, en los que no vamos a andar ahora. Pero para resumir, este tipo de arquitectura carcelaria tiene como objetivo inducir a los reclusos a un sentimiento de siempre estar observados, incapaces de escapar de la vigilancia de los guardias y autoridades. Además, esta estructura permite reducir la cantidad de personal necesario para el control de la población. El penal número 2 acá en Argentina es reconocido no solo por los hechos que vamos a contar hoy, sino que también porque cada tanto hace su aparición en las noticias alguna falla en la seguridad del mismo. En el 2023, por ejemplo, se escaparon dos internos. También suele ser conocido por sus habitantes, por ejemplo, Robledo Puch, que desde 1972 cumple su condena allí. O incluso los ragbears, los famosos ragbears, ¿se acuerdan? Ese caso lo hice acá. Lo pueden ver en la i que está en pantalla, pero seguramente ya saben de quiénes hablo, ya que fue un juicio que se siguió de forma mediática. Es verdad que toda la cárcel de Sierra Chica, como probablemente todas las del país, aún tiene muchas carencias. Sin embargo, mucha de la información que les comenté antes fueron cosas que se implementaron tras los incidentes del año 1996, cuando la situación era completamente precaria. Para entonces, no solo Sierra Chica, sino que todo el sistema penitenciario descumplía con derechos básicos de los reclusos. Los reclamos de estos se habían estado haciendo ir durante meses. En la unidad, dos en específico se reclamaba por la superpoblación, la crueldad y el abuso ejercido por el personal y las restricciones que estos imponían en el sistema de visitas. Los reclamos ante esta situación no eran algo novedoso. Los reclusos de Sierra Chica llevaban meses haciéndolos de distintas maneras, aunque en ninguna ocasión recibieron respuesta alguna. La falta de atención a estas problemáticas hizo de la situación algo cada vez más insostenible. Nada de esto, de todas formas, es justificante de lo que los 12 apóstoles hicieron, pero explica por qué les fue sencillo organizar una revuelta que tenía como objetivo principal conseguir fugarse del penal, con Marcelo Brandon Juárez y Jorge Pedraza como líderes. Este grupo logró el apoyo de aproximadamente unos 1.500 presos, que trabajarían con ellos para organizar el motín más sangriento de la historia argentina. Obviamente es imposible conocer todos los implicados en los sucesos, sin embargo, desde un principio se reconoció a la banda carcelaria que había sido la responsable de idear las revueltas, dado que está formada por 12 individuos. La prensa que cubría los eventos fue quien los nombró como los 12 apóstoles de Sierra Chica. Estos eran Por razones prácticas no nos vamos a detener en la vida de cada uno de estos individuos, y las razones por las cuales terminaron cumpliendo sentencia en el penal número 2. Pero para hacernos más o menos una idea, cada uno de ellos estaba viviendo un momento diferente de su condena. Por ejemplo, Carlos Macei llevaba tan solo 6 meses preso por haber cometido un robo. Héctor Cócaro Retamar estaba condenado a cadena perpetua por homicidio. Marcelo Quiroga llevaba hacia tan solo 3 meses en el lugar, porque había sido trasladado al penal de Sierra Chica y debía cumplir una condena de 21 años por robos y lesiones. De Óscar Sánchez es infinita la lista de delitos cometidos. Y de Miguel Ángel Acevedo no hay mucha información sobre el delito que lo había llevado hasta ahí, pero sí se sabe que para el momento de los hechos tenía unos 24 años, siendo el menor en toda esta banda y había sido apodado por ellos como chiquito. Después están los tres líderes, Jorge Alberto Pedraza, Marcelo Brandán Juárez y Víctor Esquivel, de quienes vamos a detenernos para conocer un poco más. Empecemos por Jorge. Este era conocido como el Pelela. Al momento de los hechos tenía 33 años y hacía 10 que estaba preso. Durante ese tiempo, Pelela había pasado por casi 10 cárceles de Buenos Aires, en las cuales había protagonizado 4 intentos de fuga motivó por, el cual fue trasladado al penal de máxima seguridad en Sierra Chica. Su historial criminal comenzó antes de que fuese mayor de edad, liderando una banda que se dedicaba a robar autos y vender sus partes en Paraguay. Un negocio que le funcionaba bastante bien, suficiente para acumular dinero y decidir retirarse. Sin embargo, en Navidad del año 1986, unos compañeros de la banda le ofrecieron salir a robar, ya que no tenían dinero y si bien asaltaron, sin mayor problema a varias personas y lugares, la jornada se complicó cuando un oficial de policía los encontró y se enfrentó a ellos, en especial a Jorge, quien lo mató de cuatro disparos en el pecho, además de enfrentarse a otro policía. Pelela logró escapar y viajó a Tucumán, donde se mantuvo escondido un par de meses, antes de volver a Buenos Aires. Aunque uno de los miembros de su banda lo delató y fue así como lo atraparon finalmente. A él se le atribuye el plan de fuga. Marcelo Brandon Juárez era llamado Popó, y para el momento de los hechos tenía 28 años, y al igual que el Pelela tenía experiencia en motines y revueltas en otras cárceles como en La Plata y en Olmos. Popó delinquía desde su adolescencia, siendo su primera vez en la cárcel cuando tenía 14 años, y desde entonces se mantuvo en una vida de delincuencia. Quienes lo conocieron en la cárcel declararon que no era respetado, sino más bien temido. Popó era adicto a todo tipo de drogas que circulaban, era violento con sus compañeros sin motivo y además vivía insultando a los guardias. Fue una de las caras más visibles del motín, siendo quien tomó el lugar de líder y las iniciativas más violentas dentro del ataque. Por último, Víctor Esquivel poseía igualmente una historia criminal importante, además de una experiencia no menor con intentos de fuga. Víctor había intentado escaparse seis veces de prisión e incluso lo había logrado una vez en el año 1989, aunque no se tiene muy claro cómo fue que volvió a la cárcel poco después. Lo cierto es que no existe mucha información acerca de cómo estos dos individuos llegaron a formar esta banda, pero es claro que poseían la influencia necesaria para lograr hacer de Sierra Chica durante ocho días un infierno. El sábado 30 de marzo de 1996, alrededor de las 2 de la tarde fue cuando los 12 apóstoles decidieron poner en marcha su plan de escape. Los reclusos que habían decidido ayudarlos jugaban un partido de fútbol entre ellos en el patio de recreación del penal, gritando y haciendo ruido a propósito con el objetivo de distraer a los oficiales que se encontraban trabajando, vigilándolos. Las cosas pueden volverse un poco confusas en este momento. Recuerden que todo esto pasó de forma contemporánea, es decir, que el grupo se había dividido. Jorge Pelé La Pedraza, quien ideó el plan de fuga, sabía que el mayor operativo de seguridad, es decir, la mayor cantidad de policías, estarían en el patio supervisando el partido de fútbol. Entre los demás presos, como también sabía, que los muros que rodeaban el penal no estaban bien vigilados, por lo que era a través de ellos que iban a escaparse. Para esto se dividieron en dos grupos, uno liderado por él y otro por Popó, Marcelo Brandán Juárez. El primer grupo se dirigió hacia el pabellón 8, donde acomodaron una escalera de madera contra una de sus paredes. Jorge se subió a la misma y desde ahí intentó lanzar una cuerda o soga improvisada hecha de cuerdas hasta la parte superior del muro. Mientras ellos intentaban esto, Popó entró a la oficina del funcionario administrativo para pedir hacer una llamada desde el teléfono público. Sin embargo, quedó claro que esta no era su intención cuando de forma inmediata entró un segundo apóstol con una faca y Popó mostró un arma de fuego. Las facas son normales en las cárceles, ya que son armas blancas que producen los presos de forma casera, pero sobre cómo llegaron a tener un arma de fuego nunca se pudo esclarecer. No se sabe cómo llegó a manos del grupo. Con estas, entonces, amenazaron al funcionario y a los policías que allí estaban, obligándolos a entregar sus armas. Hecho esto, otros cuatro apóstoles entraron a la oficina y con la ayuda de estos tomaron de rehén a los siete funcionarios policiales que había en la oficina. Volviendo al pabellón 8, lo que habían creído una tarea fácil fracasó totalmente. La soga nunca llegaba a la parte superior del muro de siete metros de altura y comenzaban a ponerse, como mínimo, impacientes, por lo que empezaron a trepar los muros. Sin embargo, Walter Vivas, un guardia, lo sorprendió en el acto y rápidamente intentó detenerlos disparándoles. Uno de estos tiros daría en la pierna de uno de los apóstoles y alertó a otros policías de lo que sucedía allí. Terminaba en ese momento de forma fallida el intento de fuga, pero no así los problemas. Lejos de rendirse, decidieron amotinarse. Los dos grupos se unieron en un pabellón, llevando con ellos a los siete guardias que tenían como rehenes. Iniciaba así el motín más violento y sangriento de la historia argentina. El entonces director del penal número 2 fue avisado en el momento y decidió intentar negociar por sí mismo con el grupo. La respuesta? Desde dentro del pabellón le dispararon dos veces. Si bien ninguna de las balas lo alcanzó, cuentan que las mismas rozaron de forma peligrosa su cabeza. Quedaba claro el mensaje. No les interesaba en lo absoluto negociar. Las noticias del motín llegaron rápidamente a la prensa y con eso a los familiares, que sin tener información acerca de sus familiares o la situación que estaba pasando dentro de la cárcel, comenzaron a dirigirse hasta las afueras de Sierra Chica desesperados. Dentro, los doce apóstoles habían reunido y convenido a otros mil reclusos del motín, haciendo hincapié en las necesidades ignoradas por las autoridades, la falta de respuesta a sus reclamos y la violencia que ejercían contra ellos. Rápidamente, el grupo de doce presos tenía ahora un apoyo mucho mayor. Como los intentos de negociar por parte del director habían fracasado, siete horas después de haberse iniciado el motín, fue solicitada la presencia de la jueza María de las Mercedes Malares, a quien también terminarían tomando por rehén junto a los guardias un pastor evangélico y un médico. ¿Cómo está la jueza? ¡Bien! ¡Bien! ¿Hay rehenes heridos? ¡Sí! ¿Cuántos? ¡Bien! ¡Si la policía entra más para los rehenes! ¡Sí! ¡Es la única que nos queda! ¡Esta también! ¡Esta es la primera a morir! ¡Acá no hay líderes! ¡Estamos todos unidos! Existen diferentes versiones sobre lo que sucedió durante los siguientes ocho días. Algunas historias que parecen leyendas urbanas y otras que se comprobaron gracias al testimonio y evidencia física que dejó el motín dentro del penal. Lo que sí sabemos es que Jorge Alberto Pedraza había sido quien lideró la fuga y Marcelo Brandan Juárez fue quien se encargó de ordenar y dirigir los horrores a su gusto. Recordemos que desde antes era conocido por ser un hombre muy violento, incluso sin razones para hacerlo. Y los siguientes días lo demostró. El primero de abril, por ejemplo, a un día de haber desatado el caos en el penal, Popó y quienes le seguían asesinaron apuñaladas a un seguidor de Lencina. Agapito Lencina, como se le conocía dentro de la cárcel, era sin lugar a duda el preso más odiado dentro de ésta. A él y a quienes conformaban parte de su banda lo conocían por trabajar mano a mano con la policía, contarles sobre planes de fuga, de motín y ese tipo de cosas. Además de acusarlos de arruinahuachos, es decir, de abusar de los más jóvenes por protección y matar también a otros detenidos. Su llegada a la unidad número 2 era reciente. Acababan de trasladarlo hacia poco más de un mes y según se comentaba entre presos, se debía a que las autoridades querían confirmar la existencia de un arma entre ellos. Con el asesinato a uno de sus protegidos comenzaba una cacería. Ese mismo día mataron en total seis compañeros de Agapito. Los cuerpos fueron trasladados al pabellón de castigo donde los descuartizaron con un hacha. Trasladaron los pedazos en ollas hasta la panadería de penal donde los incendiaron. Como si esto no fuese suficiente, es allí donde supuestamente Miguel Ángel Acevedo, alias Chiquito, cocinó con la carne de las víctimas empanadas, que fueron entregadas a los rehenes y a los guardias. En los siguientes días asesinaron a otro preso, José Cepeda Pérez, que se negó a ayudarles con la labor de descuartizar los cuerpos que aún quedaban. La siguiente víctima sería el propio Lencina, al cual Popó se había prometido asesinar. El tercer día del motín, Agapo, ya sin nadie que le ayudara, esperó por Popó atrincherado en una celda, quien le disparó dos veces, pero aún así el hombre seguía vivo, por lo que lo remataron a facasos. Jorge Kroling, uno de los guardias que fue rehén, contó a la prensa que vio el cuerpo de Agapito crucificado contra una reja con los brazos extendidos. Le habían sacado los ojos y la lengua y le pinchaban y golpeaban, pero esto no fue todo. Tras exhibirlo de esa forma y aún ensañados por el odio, lo descuartizaron y varios testigos, guardias y reclusos aseguran haberlos visto jugar al fútbol con su cabeza. Tras varios días de jugar o entretenerse con el cuerpo, lo quemaron, no dejando rastro alguno. Hasta el 5 de abril, y sin tener idea de lo que ocurría dentro del penal, las autoridades apostaban al desgaste de los presos. Esta era una orden específica del entonces gobernador de Buenos Aires, Eduardo Dualde, que pretendía así evitar entrar con las fuerzas de choque y que los rehenes fueran masacrados. Ese día y por primera vez, los apóstoles subieron al techo del pabellón 11 para hablar con la prensa, inmortalizando una imagen que quedó en la historia del país. Si la policía intenta entrar, la primera que muere es la jueza. Queremos que aprueben el petitorio y atiendan a los heridos de bala que tenemos. No hay muertos. Claramente mentía. La cifra de muertos ya era 8, pero esta aparición fue el inicio de una negociación. Empezaron pidiendo armas, comida y vehículos para escapar, pero con el pasar de las horas y cada vez menos comida o droga para mantenerlos, sus exigencias dejaron de ser para escapar y en su lugar pidieron el traslado del grupo entero a un mismo penal. El proceso de negociación se extendió hasta el domingo 7 de abril, domingo de Pascuas, en el que se inició la rendición. Primero liberaron a los rehenes y, posteriormente, los 12 apóstoles se entregaron. Serían enviados, según los acuerdos, a la cárcel de Caseros, donde años después intentarían volver a escaparse. El juicio de los 12 apóstoles fue uno de los más mediáticos en las últimas décadas en Argentina. Primero, porque todo el motín había sido televisado. La prensa había cubierto los hechos desde afuera del penal las 24 horas y el agente había sido de cierta forma testigo de todo ello. Por otra parte, todo el mundo estaba intrigado por escuchar declaraciones sobre aquello que no había trascendido, lo que realmente había pasado dentro del penal durante aquellos ocho días. Y por último, el juicio presentó características únicas y hasta entonces nunca antes vistas. Se trató del primer juicio semipresencial de la historia judicial del país. En febrero del 2000, 24 presos fueron llevados ante tribunal por el motín de Sierra Chica. Se trataba de los 12 apóstoles y otros 12 reclusos. Este sería el primer telejuicio, como se le denominó entonces. En una prisión de máxima seguridad, los 24 acusados fueron dispuestos en una celda de proporciones especiales que fue construida en el pabellón de mayor seguridad del penal Melchor Romero. Y desde allí, a través de un sistema de videoconferencia, siguieron el juicio, debates y testimonios en cuanto a su caso. El tribunal se dispuso en la misma prisión en el casino de oficiales. Claramente este formato se ideó por motivos de seguridad, asegurando así que no existiera ningún tipo de posibilidad de que los acusados pudieran huir o provocar una situación violenta. El juicio acabó el 10 de abril del año 2000 con Jorge Pedraza, Marcelo Brandán Juárez, Miguel Ángel Acevedo, Víctor Esquivel y Miguel Ángel Ruiz, condenándolos a cadena perpetua. Otros 11 acusados, entre los que se encontraban el resto de los 12 apóstoles, fueron condenados a penas más bajas, siendo la más alta a 15 años. Los restantes 6 fueron absueltos. Hoy por hoy, muchos de ellos siguen en la cárcel. Ariel Acuña es uno de ellos y destaco su situación porque es conocido como el preso youtuber. Tiene un canal en esta plataforma en el que sube contenido. Lejos de sentirse orgulloso de lo hecho, hace hincapié en cómo los más jóvenes no deberían seguir ese camino de vida y pide disculpas a los familiares, a la sociedad y a sus víctimas. Y con eso es todo lo que tengo para decir acerca de este caso, es toda la información que tengo por hoy, así que llegamos al final del video. Díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo y díganme también si como argentinos conocían este caso. Entonces, hasta acá llegamos con el caso. Acá están los Patreons y miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.